Un saludo para la gente de Unión, muchas felicidades, un feliz término de año y un buen arranque de 2012. Que la pasen con los seres queridos, que brindemos, que estemos en familia y bueno, como yo siempre sigo, aguante Unión y vamos por más. Felicidades. Un saludo grande a toda la gente que la tenga, que esta Navidad la disfruten familia, que en el brindis se acuerde de este 2011 que fue muy importante y que este 2012 sea para mejor y podamos seguir manteniendo el Tate en el lugar que estamos porque la verdad es el lugar donde se merece. Un saludo grande y que la disfruten.